Bueno, de las 7 estreno de este jueves vamos a empezar viendo las primeras 4 opciones, de las cuales 3 son argentinas. Así, por ejemplo, el primer título, que es 4, 3, 2, 1. Ese es el nombre de la película de Mercedes Ferriol. Habría que comenzar diciendo que es casi como cine contemplativo, cine experimental. ¿Por qué digo esto? Hay 4 mujeres, no se aclara muy bien cuál es la relación entre ellas, solo que están con una urna, cenizas, alguien ha muerto. Y a partir de ahí, con un guión que no debe pasar de los 3 renglones y una bellísima fotografía y gran banda de sonido, se articulan los 80 minutos. Para pocos, interesante desde lo visual. Maitland es el apellido de Víctor Maitland, argentino, director de cine, el padre del cine porno argentino. Quien ha filmado más, quien empezó filmando además y quien tiene los títulos más ambiciosos. Y aquí, él es el protagonista de su propia película, donde muestra cómo quiere armar su despedida del cine haciendo una película porno, pero con guión. Y que el guión tenga que ver con una pareja en los 70, militante que es secuestrada. Demasiado ambicioso, el resultado es pobre. Amor en tránsito, comedia romántica, con chicos jóvenes y bonitos, encabezados por Sabrina García Arena. Algunos vienen de España para Argentina, otros se quieren ir de Argentina para España. Unos vienen buscando un amor que no encuentran, otros siguiendo a uno que se fue. La cuestión es que todos estos malos entendidos y amores...